80 metros Vea hasta la fortaleza con Yuna 80 metros Y así ¿Para allá? Ah, vale ¿Para dónde? ¡Hija mía, que me estás volviendo loco! ¿Para dónde? ¡Copón! Pues para acá, supongo Ah, que me siga a mí Que la tenía que seguir yo a ella Vamos bien No ha pasado nada, ¿eh? Vale, ahí tenemos Tiendas y cosas Y más tiendas y más cosas A ver, mercader Conjuntos de espadas Las sombras más oscuras Son antes del amanecer Vale, símbolo de auténtico despedida Esta es fea Y esta es guapa Esta me mola Esta es más guapa No, me gusta igual más esta Y esta está Puta madre Invoca el virulento Esta la voy a pillar Esta me mola 15 floracas Si traéis más es vuestro Vale, o sea, esta es mía Tintes para armadura O sea, pero yo quiero teñir Si acaso esta Pero Pero, pero, pero Es la que tengo Así que me quedo como estoy Sombreros Las sombras tengo algunos Y no me convencen Así que nada Te doy las gracias Entonces ahora me lo voy a Equipar Bueno, tenía alguna ya Yo no sé ni lo que he comprado ¿Por qué he comprado esta? Yo que sí Lo que he comprado Bueno, amarillo mola Pero sí he comprado esta Sí Entonces Está guay Con el trapito y todo Que da de puta madre Vale Pues Tenemos un punto de Tecnicoso De estos Así que lo voy a gastar aquí Y luego ya me Me decantaré a otras cosas Vale Pues vamos para allá ¿Qué te he parado? Vale, esto no sé lo que es Esto de trampero Ah, para disparar Vale, vale, vale Flecha Capacidad de disparo Veloz Ah, es para mejorar Hostia, que guay Tío Sí, sí, sí Yo quiero Tengo 12 Perfecto Aquí no puedo No puedo hacer esto Bueno, me vale Me vale, me vale Estoy contento Estoy contento Porque no hay más gente Ya por aquí Que pueda hacerle Cositas, ¿no? Parece que no Venga, pues tiramos Para arriba Así está ahí el tío El espadero Pero creo que no me va a llegar Porque nunca me llega Para mejorar cosas Perfeccionemos ese acero ¿Ves? Me sigue faltando acero Que lo conseguiremos en la secundaria Si entiendo Pues nada Buena suerte con tu tío Gracias, chata ¿Qué más? A ver, tío Tito Cuéntame algo Tito Jerebito Qué cabrón El Jus Qué lloputa De las liaditas Más bien Métodos brutales Pues sí Poco Impulsivos Sin honor Qué de viento hay Dentro de esta estancia Macho Dice lo que debía Por vos Lo sé, Jin Pero no le mola un pelo Pero no podéis continuar por ahí Toda Tsushima Busca nuestro liderazgo Hemos de salvarla juntos Como samuráis ¿Qué hay de Yuna? Salvó mi vida Y os ayudó a vos Lo que quiere es tránsito seguro Fuera de la isla Se lo otorgaré Cuando todo haya pasado Claro, como es una manguila tía Pues le perdona Un poco sus pecados Si me ayuda a recuperar mi castillo ¿Ves? Jejeje Gracias, tío Nos vamos en una hora Vale, habla con el señor Shimura Que ya está hecho Porque es este señor Este mozo Y... Voy a pillar cosas que hay por aquí Veré cómo van los demás Sí, pero a cero no sueltas, eh, cabrón Cabronáquer En el piso de arriba Aquí tenemos alguna gaita ¿Qué te parás? Aquí había algo Bueno, me vale Messi Irrebe Claro, como aquí ya estuvimos luchando y tal No sé si lo que pillamos ya nos ha desaparecido ¿O qué? Pero no, parece que hay algunas cositas todavía Que se pueden... Requetepillar Aquí creo que no estuvimos Kunais al máximo Los kunais son top O sea, aquí sí estuvimos Porque está la supercelda del tipo este Pero bueno Hemos rascado Hemos rascado cositas Tampoco está del todo mal A la venga Ahí seguimos subiendo, vale Aquí ya te digo yo Que sí que nos subimos Madre mía Tú lo que hay aquí Madre mía Porque me has hecho muy bien subiendo Joder, me equivoco Siempre de botón Es que la máscara esta no me gusta demasiado La verdad Aquí no era para triscar Claro, pero todo lo que hemos subido Ahora hay que bajarlo, amigo Y la hostia que nos hemos dado Es buena Vale, hay que cargar el mando No lo cargue al final de ayer Pues jugaría que sí Pero se ve que no No, se está cargando Bueno, no lo sé Opcional Habla con tus aliados Pues habrá que hablar con gente Y demás A ver, aliados de mi corazón Y de mis entretelas Todavía no hemos terminado de bajar Ah, bueno, claro Estoy me saliendo una Porque ahora sí podemos Igual con lo que hemos encontrado Sí, ahora sí Vale, vale Es lo que hemos conseguido Por eso me ha saltado eso Vale Mata antes a los enemigos Eso es bueno Pero pide Pide tela, eh Pero bueno Hay que hacerlo, hay que hacerlo Bien afilada Ya nos veremos Ya nos veremos, chato ¿Quién me habla? Aquí ¿Toyotama? Que tengo 80 putos cables Pero no sé Tengo aquí un USB-C Que me cargue bien Porque este no sé Si me está cargando bien Que no es el oficial Hay que decirlo No lo sé Muy bien Toyotama Prepararemos el caballo Vale, que sí Que hablemos con los aliados Vale Y aquí trinco de todo Trinco de todo Arramplo Vamos Me queda hablar Me queda hablar con la Yuna, ¿no? Pero no son delta No sé dónde está Yuna Así que nada Igual está por aquí abajo ¿Por qué no la veo a la tipa? A ver si está aquí, joder Vale, es que tengo que hablar con ella ¡Rikzen! Muchas gracias por esa raid, caballerete Es un ser de luz No entiendo por qué no me sale No me pita, tío, esto De las raids Me pitan los follows y tal Pero no sé por qué la raid no me pita Debería aparecer un cartel orain gigante Pero no aparece Tengo que mirarlo Claro, es que a veces igual me hacéis alguna raid No me entero Y soy más que a veces Joder, que desagradecido Pues porque no me he enterado Montamos el caballo, venga Ábreme, chato Venga, pues te sigo Compañero, amigo Tito Un tiparraco de 3x3 de espalda, macho Sin honor Aprendió nuestra lengua Os mantuvo con vida ¿Qué busca? Quería que lo ayudase En su conquista de Japón Me ofreció riqueza Poder Conyuges Pensó que os volveríais Contra vuestro pueblo Solo por ese insulto Lo mataría Ya que tenemos tiempo De hacer alguna cosa De esas Yuna es valiente Leal Y buena en combate Y Shikawa dice Que es una ladrón No podemos permitirnos Alejar a cualquiera Que quiera ayudar No busca nuestra victoria Solo su recompensa Da, algo más El futuro será complicado Necesito saber Que puedo confiar En mi gente Tenéis todo mi apoyo Y el de Yuna Tiempo A El caos gobernó la isla Fui el samurái Que trajo orden Que unificó toda Tsushima Tsushima El pueblo ha de ver Que samuráis honorables Siguen luchando Por su tierra Debéis volver a casa Y reclamar La armadura Humor a dos entornos Esto Una armadura Eso es una vida Me hace geñas Para que le siga El tío En plan de Tú, pringado No te pares Continúa el camino Conmigo Muchacho Para que hay una persona Muerta Y doblada O echándose la fiesta Encima de un charco De ketchup Que también puede ser Se entornan con la puta Hay que decirlo Ole los huevos morenos Del diseñador De De escenarios Y de cosas Bueno, ya vamos a tener Jaleito Porque hay caballos Patrulla mongola Matadlos Aturrón Te reviento Te reviento Me revientas Él me ha pillado Ay, no Un GH doble No Tío Tío Me ha reventado Me ha hecho Un ombligo nuevo El tío A ver Mongolo Mongolo Joder 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 A ver Mongolo Dale Este que va afuera Te reviento Con paciencia Está con la esquiva Guapa Y te vas a tomar Por cur un rato Vale, ¿dónde está El... Aquí? Ala Me queda este Ya estás A ver caballito ¿Dónde estás? Venga, tira A ver A dónde me lleva El coleguita Los mongoles Han capturado El faro Re-encenderemos La llama Mostrémosle Que vamos a por él Demos esperanza Al pueblo Hemos de aquí A nuestros faros Y encenderlos Todos Joder Me he tirado Va, estos son fáciles De matar Salen más Por las puertas Vale, un randullón Se va afuera Nada, esto está afuera Lo único que me vendrán más Claro, ahora Cogemos flechas Ya me ha dejado ciego Me voy para atrás Todo ha ido Se ha ido todo Ha habido un montón Nada, vicio que ahora me vas a dejar Amigo Te reviento vivo Chaval ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Me cunáis Con toda la cara Muy bien Es que los cunáis Es que los cunáis Esos salvan putas vidas Chaval Salvan putas vidas Hijo puta He sido vivo Ahí estás Te he echado un vistacito Ya Bueno, luego podremos limpiar La zona Supongo Lo único que me ha dejado A ver, ya ven. Cabrón. Ya está. Ah, no, no, sigue vivo. Ahora sí. Vale, otro líder muerto. Y este ya me limpio el culo con él, claro. Eh, cunáis, cunáis. Se queme un poquito. Que no pasa nada. Más peña va a venir y me cago en su puta vida. Echa un vistazo primero por aquí. Pues no nos van a atrapar, así que... Cunáis, cunáis, los cunáis. Benditos sean los cunáis. Benditos sean. Cunáis, cunáis, cunáis. Hay unos guerreros detrás de mí. Con explosivos. Usemoslos contra ellos. Prepara el arco. Estos tienen pinta de que van a morir fácil. Se han caído rapidito. O sea, también porque las ha reventado la tipa esta, ¿sabes? ¿Ese no lo ha jugado el juego? ¿Al faro? Vale, vale, vale. Ve al faro 120 metros. Es una forma de decir algo amable sin decirlo. Tendréis problemas para hallaros. Si no ampliáis orifón. Vamos a pillar flechitas. Tuvo que habrá más jaleo, claro. Tenemos asuntos en el faro. Habla y déjanos ocuparnos de ellos. La falta de decir mujer. Yarikawa tiene muchos guerreros. Si sus muros no han caído. Yo sofoqué la rebelión de Yarikawa. No me tienen ninguna estima. Lo sé. Yo crecí allí. ¿Allí aprendiste a robar? Yuna os profesa admiración, señor Simura. Puede convencer a su gente para que luchen. Muy bien. Ayúdalo a reunir ese ejército. Y estarás en el primer navío que cerré. Con mi hermano. Of course. Ve hacia el viejo Yarikawa. Gracias, señor. Venga, el faro. ¿Hay cosas para pillar? No. Aquí tampoco. Pues para arriba. Luego hay que volver a bajar, así que... Enviemos nuestro mensaje. Vale. Bien, 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 bien. No conozco mucha experiencia. Tampoco hemos hecho tanto, realmente. Ojalá el Khan dé a esto. Lo hará. Recuperaremos el castillo, tío. Y destruiremos a los mongoles. Como buenos samuráis. Te estáis viendo. Pórtate bien. Volved y reclamad la armadura de vuestro padre. Reclutad campesinos de Yarikawa. Mientras tanto, yo pediré refuerzos al Shokun. ¿Cómo contactaréis con las islas? También yo tengo amigos indignos. Goro, un pirata de Kalaumugi, me debe un favor. Si está vivo, daré con él. Tráelo a nuestro campamento. Más gente, más gente que vamos a conocer. Nos veremos pronto. Hasta entonces. Buen viaje. No os perderé de nuevo. Escucha a la mujer. Liberamos a un prisionero mongol. Un monje guerrero. Quiere hablar con vos. ¿Un monje guerrero? De acuerdo. Vale, pues... ¿El colega está para allá? Sí. Antes de nada... Joder, me equivoco de botón, tío. Siempre me equivoco de botón. Mira, esto puede estar bien también. Pero por ahora, las de suelo. Me quiero quitar todas estas. Y ya iremos luego rematando por otros lados. Señor Sakai. Señor Sakai. Mil gracias a vos y a vuestra compañía. ¿Dónde sirves? Templo del Cedro. Nuestros monjes guerreros fueron al sur a combatir mongoles tras lo de Komoda. Nuestro viaje acabó aquí. No sé. No sé. Caímos en una emboscada y nos capturaron. Nos metieron en un foso cubierto. Sin comida. Tan oscuro que no podía verme ni las manos. Creo que se llevaron a Yogon primero. Yogon. Le oímos forcejear y bramar. Luego empezó a gritar sin parar. Volíamos algo. Quemarse. Pero no nos sometimos. Solo quedábamos tres cuando se llevaron a mi hermano. Enjo. Enjo. ¿El guardián? Lamento su pérdida. Era un gran guerrero. Y un mejor hermano. Momento drama. Norio, mi señor. Vale, pues supongo que a Norio... Aquí nos retenían. Ahí apenas caben seis hombres. Os prometo que caben el doble. Sígueme, Norio. Quiero mostrarte algo. Viniste desde Toyotama. ¿Cuál es su estado? El templo de Kushi se libró. Así como los sanadores de Akashima. No. La puerta no. Compré, no. Y sigue en pie. No. 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 Tiene que haber miles de invasores. Siendo el señor Simula Libre, nos guiará a la victoria. Espero que te unas. Los monjes del Cedro pueden ayudar. Están a menos de un día. Apoyadlos y barreremos a los mongoles de vuelta al océano. Mongoles. ¡Ay, granujas! A todos los monjes muertos. No busco venganza. Pero voy a luchar por la paz. ¡Nuevo horizonte! Y otro puntito. Bien, bien, bien. Es que da poco ya para subir el nivelillo ese. Y este ya es de dos, claro. Esquiva perfecta. Pues allá que vamos. Sí, sí.